Se ha desatado la locura, y es que Alan Pulido está en Guadalajara. Una fotografía subida a las historias de Walter Gael Sandoval, lo ha delatado y se encuentra en la perla. La pregunta es, ¿por qué? Vamos a platicar de esta situación. También ya hay horario para el partido contra Juárez y contra Tijuana pendientes del equipo del Guadalajara, así es que quédense hasta el final. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Ya saben, pueden encontrarme en todas, en todas las plataformas como Jesús Bernal. Y sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las chivas. Bueno, pues Alan Pulido se encuentra en la ciudad de Guadalajara. Y esto ha desenfrenado cualquier tipo de suspicacias, de situaciones con respecto a Alan. Y es que es una fotografía que anda rondando por ahí en internet, donde se le ve a Alan Pulido y a Walter Gael Sandoval en la perla tapatía. Y bueno, pues la noticia es esa, ¿no? La noticia es esa, que aquí está el buen Alan Pulido en Guadalajara. Justo esta es la fotografía que ha generado mucho revuelo. Está en el perfil de Instagram de Walter Gael Sandoval, donde se aprecia, pues que se juntaron a comer estos dos personajes, ¿no? Les tocó coincidir en chivas durante varios años. Supongo que son buenos amigos. Y ahí está Alan Pulido platicando con Walter Gael Sandoval, comiendo. Y es lo que le ha dado mucha vuelta al internet en las últimas horas, ¿no? ¿Qué piensan ustedes de la situación? A ver, yo les platico ahorita rápido. Esto acaba, o sea, sucedió hace poco tiempo. Todavía no tengo información al respecto. Prometo investigar, por supuesto, para traerles lo más novedoso con respecto al tema. Pero pues está un poco raro, ¿no? Que, pues entiendo que el Kansas City está eliminado, que la MLS está detenida, pero pues habiendo tantos destinos, ¿por qué Guadalajara, no? Eso por un lado. Pero luego también me quedo pensando que si Alan Pulido estuviera negociando con chivas, pues yo no me pondría a subir fotografías a la red social con alguien más. Lo que menos querría es que me vean y que se enteren que estoy por acá, ¿no? El asunto está un poco confuso. Lo que es un hecho de lo que podemos hablar es de este tema, de que Alan está en la perla tapatía. Y habrá que ver lo que ocurre con él en los próximos días, ¿no? Lo que sucede con Alan, tomando en cuenta que, pues, se le vinculó hace poco a chivas. Aunque habrá que entender que, bueno, lo que le está ofreciendo Kansas City para renovar, pues es... es bueno. Es buena lana, es buena plata la que le ofrecen por allá. Y que me parece es difícil que el equipo del Guadalajara pueda competir ante una cifra de esta magnitud. Pero bueno, ya veremos en ese sentido. Por ahora, pues ahí está Alan Pulido en la ciudad de Guadalajara. Lo que ya está definido con horarios oficiales es que Chivas va a tener una... Casi es una fecha triple lo que va a tener el Guadalajara en los próximos días. Se viene algo vertiginoso en ese sentido. El viernes 18 de agosto, viernes 18 de agosto, ya está definido. Chivas enfrentará al equipo de Juárez. Ese partido ya está programado, ya es oficial. Y el juego se disputará, si mal no recuerdo, a las 9 de la noche, tiempo del Centro de México. Después, estarán enfrentando el martes 22, o sea, 4 días después, de inmediato, a los Xolos de Tijuana a las 7 de la noche en el Estadio Akron. Para luego, entonces, 4 días después, el día 26, visitar a Santos Laguna. De esta manera, Chivas cumplirá con la jornada 4, 5 y 6. Así, rapidísimo. Bueno, para de esta manera, pues, estar listos para lo que viene. Otra vez, ¿no? Un sándwich ahí de partidos que se va a hacer con las jornadas pendientes de la misma Liga MX. Y bueno, pues, veremos al final qué es lo que puede suceder con el rebaño. ¿Qué significa esto? Pues que Velko Paunovic va a requerir otra vez de todo su plantel. Seguramente vendrán rotaciones, acomodará jugadores, algunos sí la aguantan los tres partidos, otros no. Tiene que ser muy preciso y quirúrgico en lo que va a realizar Velko en los siguientes encuentros. Porque definitivamente se va a poner bueno, se va a poner interesante el tema en esta reanudación. Relámpago de la Liga MX con tres partidos en ocho días. Así es que, a cuidarse las piernas en el equipo de las Chivas. Por si lo habían olvidado y nada más para retomar un poco el tema de la Liga, Chivas arranca como líder general. Venció a León, venció a San Luis y venció a Necaxa. Fueron tres triunfos consecutivos del equipo Tapatío en los primeros tres enfrentamientos que creo el juego más bravo era el de León y resultó como tal, ¿no? O sea, fue difícil. Los otros dos no puedo decir que no se complicaron, pero son rivales de menor jerarquía. Eso significa que Chivas va a defender su liderato. El rebaño va a defender su liderato. Y va contra unos bravos de Juárez que son el segundo lugar de la Liga. Tienen siete puntos. Entonces ahí están también luchando por tratar de conseguir algo. De esta manera, bueno, pues habrá que estar pendiente, pues, de lo que haga Chivas en este partido. Que todavía falta, ¿no? Falta más de una semana para ese duelo. Pero se pone interesante y sabroso el tema del regreso al fútbol mexicano. Recordarles que el equipo Tapatío entrenó el día de hoy. Fue su última sesión previa al partido contra la escuadra del Necaxa. El juego está programado el día de mañana a las cuatro de la tarde. Tiempo del Centro de México. No tendrá transmisión. Es simplemente un juego de preparación. Y lo pueden seguir, pues, supongo que a través de las redes de Chivas. Ahí con el informe, el resumen o lo que sea que vayan a subir al respecto de este enfrentamiento. Una vez terminado el duelo, vendrá descanso. Y después a trabajar. Porque ya les comentaba, no va a haber parón. Desde que Chivas retome la actividad para preparar el partido ante Juárez. No van a descansar hasta el 27 de agosto. O sea, serán 15 días muy intensos para el escuadra Tapatía. Y a recuperarse. Y a ganar. Y a defender el liderato. Hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.